Solo como Jimmy fue identificada la persona que fue encontrada sin vida este lunes por la noche en el sector de la ropa usada del Mercado Oriental. Al parecer el ahora oxiso recibió varias estocadas en su espalda en un lugar hasta ahora desconocido, yendo a caer al sitio donde acostumbra llegar a dormir. Mis hijos estaban viendo televisión y andaban vendiendo. Cuando yo vengo de vender, yo siempre tengo la maña de vender. Para reglar el lugar donde verme. Pero él estaba atendido allí y le digo, Jimmy, Jimmy, ya le digo, este se me vino a acostar aquí, le digo, temprano. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Ni para atrás ni para adelante. Entonces cuando yo me asomo así, y eso es sangre, lo que siempre está apuñaleado. Cuando usted viene, ¿sus hijos ya estaban aquí, ya lo habían visto? Ellos no le paran mente, él viene siempre así, acostarse a dormir, bolo. Entonces ellos no sabían, sino que hasta que yo vine, yo lo levanté como siempre. Le noté que estaba muerto. ¿Sus hijos lo vieron que vino y como que cayó nada más? Sí, cayó, pues como siempre viene bolo a acostarse, a estar con su vaso de pega ahí. El llamado fue hecho a la Policía Nacional, quienes movilizaron un equipo operativo para que investigara qué fue lo que realmente le había sucedido a Jimmy. Estos en el lugar levantaron las pruebas necesarias en lo que Medicina Legal levantaba el cuerpo y le realizaba la debida autopsia. De igual forma procederían a realizar un recorrido por el sector del Mercado Oriental donde fue encontrado el cuerpo, en busca de posibles culpables o bien testigos de este caso. En imágenes, Osvaldo López. Este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.